Hay que decir que en la situación de que los partidos recibirán la mitad de lo que le aporta la ley, hay una confusión realmente por ley establecida ya. Los partidos reciben la mitad este año y el que viene y el tercer año de lo que recibieron en las elecciones pasadas. Ya ahí está la mitad, eso no hay que darle vuelta. Pero la solicitud que hace la Junta en este momento a una disposición que se dice que existe, que no está en el presupuesto, de que solamente le entreguen la mitad de los recursos que valga la Junta en ciencia por aros en el presupuesto, es un paño tibio de la Junta. La Junta quiere distraer ahora de lo que hizo hacia el asunto de si le entregan, qué parte le entregan de lo que dice la ley. Realmente la Junta está imponiendo la razón de la fuerza, está imponiendo la razón de la fuerza. Pudiéramos decir muchas cosas de estas, pero nos vamos a limitar a eso por este momento. Y lógicamente los partidos están obligados, tienen que aceptar en última instancia ese mismo juicio. Lo que le aporten, tienen que aceptarlo. No hay manera de, es una patente de corso con que actúa la Junta con relación a la distribución allá. Ahí es donde está el mal, de verdad. Este está más claro y puede resolverse. Un problema de si se va a aplicar la ley o no. O sea, la ley no, el presupuesto o no. Ya el presupuesto está aprobado. Con relación a, pero la cuestión de lo que le corresponde a cada partido, hemos dicho y sostenemos que es un plan de imponer el bipartidismo en la República Dominicana. Por eso intentan hacer lo que aprobaron en su resolución y su reglamento. La Junta sencillamente se ha sumado a ese plan que no es desde ahora, es un plan viejo. Y es una lástima, pero esa es la verdad.